Y fue entonces cuando lo vi de nuevo, buscándome con la mirada. De pronto, me ofreció quedarme en la casa de sus abuelos. Lo había atrapado en su mentira, pero su reacción no fue lo que esperaba. Llamé a mi novio para contarle lo sucedido, y él me insistió en buscar a un guardia de seguridad. Esto pasó cuando tenía 17 años, y aunque todo parecía normal al principio, lo que sucedió después me dejó marcada para siempre. ¿Alguna vez has sentido ese frío escalofrío en la espalda, cuando todo parece normal, pero algo simplemente no cuadra? Esta es la historia de cómo un simple viaje de regreso a casa casi se convierte en mi peor pesadilla. Mi nombre es Valerie, una chica de 18 años, y todo comenzó en marzo pasado, cuando tenía 17. Era el final de las vacaciones de primavera y estaba volviendo a Texas desde California. Había pasado mis vacaciones en San Francisco con mi hermana. Las vacaciones habían sido geniales, pero, como siempre, extrañaba mi cama, mis amigos y, por supuesto, mi gato persa, color blanco, de ojos azules llamado Boris. Volaba sola, lo cual ya de por sí es algo que no disfruto mucho. Y por si fuera poco, tengo esa suerte de parecer mucho más joven. La gente cree que tengo como 13 o 14 años, algo que odio profundamente. En fin, estaba lista para tomar mi conexión en Dallas cuando de repente, tormenta. Turbulencia. Caos. Al llegar a Dallas, las malas noticias no tardaron. Mi vuelo a Houston había sido cancelado. Me dirigí al mostrador para cambiar mi boleto, y fue ahí donde lo conocí. Un hombre mayor, con una sonrisa que en ese momento me pareció amigable, se paró detrás de mí en la fila. Me preguntó si estaba sola. No me preocupé, después de todo, estábamos en un aeropuerto lleno de gente. Así que le respondí con sinceridad, sin pensar demasiado en lo que vendría después. Después de intentar conseguir otro vuelo, me di cuenta de que el hombre seguía apareciendo a mi lado. Lo curioso es que nuestros vuelos siempre eran cancelados al mismo tiempo. Hasta ese momento, no había visto nada extraño, pero luego, empezó a sugerir que alquiláramos un coche juntos, que él lo conduciría mientras yo dormía. Mi estómago se encogió. Algo no estaba bien. Lo rechacé con cortesía, pero él no cedió. Insistió en invitarme a comer unas hamburguesas, y luego simplemente, no se fue. Empecé a sentir ese frío en la espalda, ese que te advierte que algo está mal. Me llamó la atención su sonrisa, que parecía no coincidir con la forma en que me miraba. Mi intuición me gritaba que me alejase, pero él seguía siguiéndome. Después de varios intentos de evitarlo, decidió cambiar su táctica. De pronto, me ofreció quedarme en la casa de sus abuelos. Y fue ahí cuando todo encajó. Me había dicho que iba a quedarse con su tía. Lo confronté. Su sonrisa desapareció y por un segundo, vi algo en su mirada que me congeló. Lo había atrapado en su mentira, pero su reacción no fue lo que esperaba. Se encogió de hombros, como si dijera, lo intenté, y se alejó lentamente. Me sentía aliviada, pero al mismo tiempo, ese miedo seguía ahí. Llamé a mi novio para contarle lo sucedido, y él me insistió en buscar a un guardia de seguridad. Pero, por extraño que parezca, no encontré ninguno. Me moví a un lugar más seguro, entre un grupo de personas. Y fue entonces cuando lo vi de nuevo, buscándome con la mirada. Por suerte, un chico de mi edad se acercó y comenzamos a hablar. Lo mencioné a mi novio en la conversación y, de repente, ese hombre dejó de acercarse. Quizás era una coincidencia. Quizás no. Pero en ese momento supe que había hecho lo correcto al seguir mi instinto. Tal vez no estaba en peligro, pero había aprendido una lección importante. Cuando algo no se siente bien, confía en tu intuición. A veces, situaciones que parecen cotidianas pueden volverse peligrosas rápidamente. Siempre confía en tu instinto. Si algo no te parece bien, probablemente no lo sea. Nunca está de más tomar precauciones, incluso si al final solo se trata de un malentendido. Prefiero haber sido precavida que haberme arrepentido. Finalmente logré llegar a mi casa cansada y a salvo, sin embargo me quedé con la inquietante sensación. Si aquel hombre extraño del aeropuerto tenía malas intenciones conmigo o si fue simplemente casualidad y nada que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!